La primera convocatoria del Lamborghini está más cerca que nunca. La fecha FIFA de septiembre nos dará la primera lista oficial de Jaime Lozano al mando del tricolor y esperaríamos grandes sorpresas en ella. Es por eso que en este video te contamos cómo será la primera convocatoria del Jimmy. Comencemos. Será la próxima semana en la que Jaime Lozano presente su primera convocatoria al frente del tricolor azteca y al ser fecha FIFA podrá contar con todos los futbolistas que desee. Estén en Europa, Liga MX o donde sea. Para esto, el Jimmy ha estado haciendo giras a lo largo del país para analizar a los futbolistas que llamará. En la dichosa lista seguro tendremos una gran base de lo que fue la Copa Oro que recientemente consiguió el Jimmy. Pero estamos seguros que habrá algunas bajas, por ejemplo, Henry Martin, que apenas regresaría de su lesión y otros que podrían bajarse podrían ser Víctor Guzmán, que no es nada del agrado del Jimmy e Israel Reyes, que lo utilizó poco y nada en la Copa Oro. Pero comencemos por los porteros, donde seguramente los dos principales serán Guillermo Ochoa y Luis Malagón. Respecto al tercer arquero, lo cierto es que no hay algún otro mexicano con regularidad y potencial. Pero si alguien comienza a mostrar cosas interesantes es Fernando Tapia, joven arquero de los gallos del Querétaro, que seguro tiene mucho futuro. En las novedades de la defensa, aparte de los ya habituales, seguro estarán el Chiqueterosco y Jesús Angulo. En la lateral derecha seguro habrá polémica, pues el Jimmy tendrá que elegir entre Kevin Álvarez, Julián Araujo y Jorge Sánchez. Pero no descarten que por ahí entre a la puja Alan Mosso, del cual sabemos es del agrado del Jimmy Lozano. En la media cancha hay nombres que tendrían su primera convocatoria con la mayor. Y son grandísimas noticias, Marcel Ruiz, Fidel Ambriz e incluso Jordi Cortizo, que está brillando con Monterrey. Pero no podrían faltar los consentidos de Lozano, por ejemplo Sebastián Córdoba, un jugador que siempre ha brillado bajo el mando del entrenador mexicano. Claramente, Edson Álvarez y Luis Chávez no pueden faltar. Ahora, en los elementos ofensivos que dislumbran en la lista, son los habituales. Uriel Antuna, otro de los consentidos del Jimmy. No puede faltar Santiago Jiménez, Irving Lozano, que apenas y tiene actividad en el Napoli. Tecatito, que ya está regresando a tener minutos con el Sevilla. Pero sobre todo, a jugadores como por ejemplo el Chino Huerta, que también está demostrando tener nivel para ser convocado a selección mexicana. Y por qué no, la primera convocatoria de Julián Quiñones. Se sabe que Jaime Lozano está en pláticas con el colombiano a nada de ser naturalizado mexicano, para saber si se da su primera convocatoria o no. En fin, ¿te gustaría una lista con esos nombres? ¿A quién le sumarías y a quién bajarías? Déjame tu opinión en los comentarios, pues como siempre, vamos a estar leyéndolos a todos. Gracias. 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 Gracias.